MBM, televisión y movimiento. Una justicia social, de leyes. Auditorio de MBM Televisión, entramos de lleno a este su programa, un espacio dedicado especialmente para usted, Espacio Ciudadano, una transmisión que es posible a través del canal 142, 152 de Cable. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y le recuerdo que este programa también lo puede usted ver en internet, la dirección www.mvmtelevisión. Espacio Ciudadano, es un foro de televisión totalmente abierto a su disposición para que usted nos exponga situaciones que se le presentan en su barrio, en su agencia, en su colonia, en su municipio. Con todo gusto vamos a darle lectura, vamos a darle espacio a esas inquietudes que tiene usted desde su hogar. Y bueno, esta semana que iniciamos concluimos también con un tema que nos ha estado ocupando en los espacios anteriores, el tema de Santa Lucía del Camino. Ya es de conocimiento de usted, auditorio, ¿cómo hemos estado conociendo de cerca esta situación que se presenta en este municipio cercano a la ciudad de Oaxaca? Hoy vamos a concluir con ese tema, incluyendo el aspecto social. Salimos a las calles en compañía de nuestro compañero camarógrafo Víctor Vázquez. Estuvimos haciendo recorridos en distintos asentamientos, en lugares en donde la gente nos exponía, pues, algunas situaciones que creían era conveniente que lo conocieran las autoridades. Y bueno, con este compromiso que tenemos como medio de comunicación, pues, le dimos precisamente cobertura a la denuncia que están haciendo ciudadanos de Santa Lucía del Camino. Hoy vamos a estar conociendo todo este asunto, pero también vamos a estar conociendo la parte oficial, qué es lo que están haciendo las autoridades en torno a este tema. Hay situaciones que a veces como ciudadanos desconocemos, hay ocasiones en que tampoco estamos enterados de qué están haciendo las autoridades y por eso Espacio Ciudadano, que se ha caracterizado por ser un medio totalmente plural, imparcial, le da voz a todo mundo. Ya tuvimos por un lado las denuncias de la ciudadanía, es tiempo de escuchar también a las autoridades, en este caso al presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Galdino, Huerta, Escudero, el trabajo que han estado haciendo. Pero antes que nada, auditorio, lo invito para que veamos la siguiente entrega informativa y de allá nos vamos de lleno y de la mano con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a ver esta pequeña recopilación de aspectos y de denuncias que recabamos allá en Santa Lucía del Camino y de allá entramos ya de lleno al tema que hoy nos ocupa. Vamos a verla. Las colonias 25 de enero del Bosque, Las Flores, Calicanto y la Agencia Municipal de Santa Marisco Hotel son tan solo tres ejemplos claros de la desatención que ha tenido el gobierno municipal de Santa Lucía del Camino hacia esos núcleos urbanos que año con año se enfrentan a situaciones severas de inundaciones, falta de obra pública e inseguridad. Hay contrastes en esa jurisdicción, donde están asentadas instituciones como la XXVIII Zona Militar, la Delegación de la Sede Sol, el Estadio de Fútbol Benito Juárez y la Penitenciaría de Iscotel. La pobreza, marginación y el volvido institucional cobran sus cuotas en los más necesitados. Esto es lo que encontró Espacio Ciudadano. Hace cuatro años, los habitantes de la colonia 25 de enero vivieron una de las peores inundaciones de la que tengan memoria. En su campaña política, Galdino Huerta se comprometió a atender la demanda de atención al desbordamiento del río que delimita ese asentamiento. A un año y medio de su administración, no ha dejado satisfechos a los habitantes. Hicieron una obra ahí y es la fecha que el presidente municipal que día vino, una vez vino, hace como un mes, porque el señor nunca da la cara para empezar. Y se les dijo, igual a la presidenta de aquí de la colonia se les dijo, que esa tierra que habían bajado con la máquina que la volvieran a subir, porque nos estaban rellenando el río. Y sin embargo no hicieron caso, nada más pusieron un muro arriba, como ven, y toda la tierra está abajo. Es una obra mal hecha, porque todo está mal, pero tiene como un mes que él más o menos vino y quedó que iba a mandar la máquina el día sábado. Pero pues no sabemos qué sábado, en qué año y para qué fecha. Ahorita ya ellos ya van a terminar su periodo, porque pues este periodo que viene, este año que viene más que nada ya son para, ahora sí que para andar en calles pidiendo los votos, porque para eso sí andan, para eso sí se vienen a meter a esas colonias. Vino y que íbamos a estar bien y que iba a ser un funcionario que iba a trabajar, pero a final de cuentas no, no se ha visto claro, no, porque se le pidió el desensolve del río, también se les pidió a ellos. Y dijeron ellos que sí, estaban de acuerdo y ellos se comprometieron a hacer el desensolve, pero no, a final de cuentas no. Ahorita no se ha salido, por lo que pues como vecinos nos hemos echado la mano y hemos limpiado, pero lo que es el municipio no nos apoya. La colonia Las Flores ya tiene nueve meses con sus calles destrozadas. Aquí nada más llegaron, se supone que compusieron lo de la tubería del agua y la dejaron ahí y ya se pasaron a la calle de allá abajo, igual ya llevan tiempo y nada que lo componen. Y aquí al menos para nosotros que tenemos lo de las máquinas, nos entra demasiado polvo, pues tenemos que estar limpiando a cada rato. Usted pasa aquí por Santa Lucía y está todo lleno de hoyos y todo, todo feo, pues basura y todo. La inseguridad en la colonia del bosque es una de las grandes preocupaciones de sus avecindados. Y una de las principales demandas que tienen los habitantes de Santa Lucía del Camino es la seguridad. Sin embargo, ellos han expresado que este servicio no se les da al 100% y hay graves deficiencias, lo que provoca que muchas de las ocasiones no se sientan seguros ni en sus propias colonias. Este nada más es un ejemplo de uno de los sitios en donde han ocurrido robos y donde la ausencia de la policía pues ha sido totalmente nula. Vamos a hacer un recorrido para ver la zona en donde en los últimos días se han registrado algunos robos. No, pues muy mala la verdad. Ahora sí, aparte de cuidarse de los rateros, se cuida uno de los policías también, porque por lo que ahora sí están viendo, pues no hay seguridad, no hay quien mande, no el presidente, vamos a verlo, nunca ha dado la cara, lo citamos, no dan. Ahora sí, se burla al menos de los presidentes de colonia. Se cuida uno más de los policías que de los rateros. ¿Y qué decir de las calles deterioradas? No hay para cuándo sean reparadas, a pesar de que el presidente municipal, Galdino Huerta, declaró que en el 2015, la federación autorizó 15 millones de pesos directos para efectos de pavimentación e introducción de la red eléctrica. Pues ahí está la muestra, ¿no? Están los baches por donde quiera y pues nada más nadie paga por los daños de los vehículos. ¿Deberían ser responsables de esto? Deberían de pagar los daños que le ocasionan a las unidades la falta de atención a los baches, ¿no? En toda Santa Lucía, con las flores, todo lo que corresponde a Santa Lucía, es tan horrible los baches, no hay obras. Son casi 50 mil las personas que habitan el municipio de Santa Lucía del Camino, al que sus habitantes consideran un desastre, pues sigue dominado por los intereses políticos y personales y la corrupción. Los recursos del ramo 33 y el ingreso por cobro de impuestos a sus habitantes, no se ven reflejados en acciones de impacto social, a pesar de las 47 obras que ese gobierno dice haber realizado. El trabajo de mayor envergadura de la que tienen conocimiento sus gobernados es la reparación de la ciclovía. Galdino Huerta se enfrenta a nuevos conflictos. La intención de privatizar el servicio de recolección de basura y el regreso de Fortunato Manuel Mancera, quien tras un encarcelamiento de 10 meses, exige su restitución como síndico municipal. Debido al arribo y a la reincorporación de mi cargo como síndico procurador al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, toda vez que estuve 10 meses ausente por situaciones de algunos delitos que nos inventaron. El cargo que ostenta José García es un cargo de un acuerdo político, no aparece él dentro de la planilla ganadora, el señor es simplemente regidor, un representante de representación proporcional. Más sin embargo, yo durante el tiempo que estuve en la administración, los primeros meses del año pasado, ejercí como síndico, se sabe que el cargo de síndico es único, más sin embargo, para cuestiones administrativas se ejerce el cargo de síndico procurador o síndico hacendario, pero yo todo el tiempo he sido síndico. No rompería cuestiones de tranquilidad o cuestiones de estabilidad dentro del ayuntamiento. El estiré y afloje político está latente, pues José García, candidato perdedor del PSD, parece no estar dispuesto a ceder, lo que provocaría una nueva crisis social en ese municipio. Con información de Espacio Ciudadano, imágenes de Víctor Vázquez, MVM Televisión y redes sociales. Auditorio y bueno, obligación de los medios de comunicación darle voz a las dos partes involucradas en algunos de los temas que abordan y como tal, Espacio Ciudadano también se ve obligado y tiene este compromiso con usted y por supuesto con los actores políticos a darle voz a quien también se ve involucrado en ese tema. Y por supuesto, a quien vamos a escuchar el día de hoy es a Galdino Huerta Escudero, presidente municipal de Santa Lucía del Camino. Galdino Huerta, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en Espacio Ciudadano. Galdino, pues parece ser que te tocó bailar con la más fea, un municipio entrampado en conflictos políticos hasta antes de que tú llegaras. Tres o cuatro administraciones complicadas, por cierto, te entregan un municipio en donde este proceso de entrega de recepción no se da en tiempo y forma y además siguen persistiendo conflictos políticos. ¿Qué es lo que pasa en Santa Lucía del Camino, Galdino? Así es, gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí mismo en la televisora tiene documentada la forma en que el municipio fue recibida. Lo comenté a inicios del año pasado en donde dábamos cuenta de que recibimos un municipio destrozado, un municipio en donde por tres años no hubo gobierno y que, bueno, pues a partir de este trienio, pues hemos tratado de recomponer todo lo que estaba lastimado, fracturado, desechado. Y empezando por el propio Palacio Municipal, que no se podía atender en ese momento, ahorita vi las imágenes de que estábamos atendiendo los corredores abajo de los árboles y tuvimos que buscar una sede alterna. En crisis, obviamente, pues política, desde luego que sí, fue una situación de una contienda muy cerrada en donde pues teníamos que dar cabida a todos los grupos políticos para poder establecer una pacificación en el municipio, en el esquema social, en el esquema político. Recordando un poquito, se recibe, por ejemplo, en cuestión de seguridad, un solo carro de una sola patrulla, todo destrozada. Se recibe un solo carro de basura, también destrozado. Digo recibir porque lo encontramos, pero no hay realmente nos haya entregado ningún bien del municipio. Y bueno, pues un municipio en donde el 75, 80% de las luminarias estaba fundida, en donde por tres años no se le dieron mantenimiento a las calles. Y bueno, nos toca precisamente bailar con la más fea. Y realmente, pues es una postura muy difícil la del gobierno municipal, ya que pues los recursos para efecto de levantar un municipio no son suficientes que nos llegue en Santa Lucía del Camino. Y nuestra mayor esperanza, pues es hacer mezclas con el gobierno del Estado y obviamente con los gobiernos federales. ¿Te parece bien si continuamos con ese tema después de una pequeña pausa? Auditorio, esto es Espacio Ciudadano. Y le recuerdo, tenemos números telefónicos en el estudio, 205-6300, la línea directa para mensajes de texto 951-172-5797. Hoy nos acompaña Galdino Huerta, presidente municipal de Santa Lucía del Camino. Vamos y regresamos. Gracias. Gracias.